La leyenda de los Ármatas Cuenta Herodoto que en tiempos de la guerra entre los griegos y las amazonas, a quienes los hercitas llamaban Eórpata, mata hombres, se decía que vencedores los griegos en la batalla del río Termodonte se llevaron en tres navíos cuantas amazonas habían podido coger prisioneras, pero que ellas, habiéndose revelado en el mar, hicieron pedazos a sus guardias. Pero como después que acabaron con toda la tripulación, no sabían gobernar el timón, ni servirse del juego de las velas, ni bogar los remos, se dejaron llevar a discreción del viento y de la corriente. Hizo la fortuna que llegasen a un lugar de la costa de la laguna Meotis, llamado Cremnoi, que pertenecía a la comarca de los hercitas libres. Tras dejar allí las naves, se encaminaron hacia el país habitado. Se alzaron con la primera piedra de caballos que casualmente hallaron y montadas en ellos, iban talando y robando el país de los hercitas. No podían los hercitas atinar qué raza de gente y qué violencia fuese aquella, ya que no entendían su lengua, ni conocían su forma de vestir. Además, no comprendían de dónde habían podido venir aquella manada de bandoleros. Las tenían por hombres, todos de una misma edad, contra quienes habían tenido varias refriegas. Pero al apoderarse después de algunas muertas en el combate, se dieron cuenta de que aquellos bandidos eran mujeres. Entonces los hercitas pensaron que no les convenía matar en adelante a ninguna, ya que lo mejor sería tener con ellas una sucesión de hijos fuertes y belicosos. Para ello, enviaron a sus mancebos, dándoles la orden de que acamparan cerca de sus enemigas y fuesen haciendo lo mismo que las viesen hacer, y que en caso que ellas les atacaran, no admitiesen el combate, sino que huyeran, y cuando viesen que ya no les perseguían, se acampasen de nuevo cerca de ellas. Cuando las amazonas vieron que aquellos enemigos venían en son de paz, dejaron de prestarles atención, de modo que los jóvenes se limitaron a acampar junto a ellas e imitar sus costumbres, dedicándose a la caza y a la pesca. Cierto día, mientras las amazonas vagaban en busca de un lugar donde realizar sus necesidades, uno de los jóvenes escitas se abalanzó licenciosamente sobre una de ellas que iba sola. Pero la amazona no lo esquivó, al contrario, le dejó hacer de sí todo lo que el muchacho quiso. Como no podía hablarle porque no se entendían, se las ingenió con señas dándole a entender que el día siguiente acudiese al mismo lugar y que trajese un compañero, pues ella traería otra amazona consigo. Así, al poco tiempo, vivían en buena compañía, teniendo cada cual por mujer propia a la que primero había conocido. Y por más que los maridos no pudieron alcanzar a hablar la lengua de sus mujeres, pronto supieron ellas aprender la de sus maridos. Habiendo, pues, vivido juntos algún tiempo, dijeron los hombres a sus amazonas, bien sabéis que nosotros tenemos lejos a nuestros padres y nuestros bienes, vámonos de aquí y viviremos en compañía de los nuestros. Jamás, respondieron ellas, A nosotras no nos es posible vivir en compañía de vuestras mujeres, pues no tenemos la misma educación y crianza que ellas. Nosotras disparamos el arco, tiramos el dardo, montamos un caballo, y esas habilidades mujeriles de hilar el copo, enhebrar la aguja o atender a los cuidados domésticos, las ignoramos. Vuestras mujeres, al contrario, nada saben de lo que sabemos nosotras, sino que sentadas en sus carros cubiertos, hacen sus labores sin salir a cazar ni ir a parte alguna. Si queréis obrar con rectitud y estar casados con nosotras, lo que debéis hacer es ir a ver a vuestros padres y pedirles que os den la parte legítima de sus bienes. Así, podremos vivir aparte, formando nuestras propias familias. Tras dejarse persuadir por estas razones, y después de hechas las reparticiones de los bienes paternos, los jóvenes volvieron a vivir con sus amazonas, y ellas les hablaron de esta forma. Nos tiene en continuo miedo pensar que hemos de vivir por estos vecinos contornos, después de las muchas correrías que hicimos en vuestra comarca. Ahora bien, ya que nos honráis, y os honráis a vosotros mismos con querernos por esposas, vámonos de aquí, alfemos nuestros ajuares, y dejando esta tierra, pasemos a la otra parte del Tanais, donde plantaremos nuestros reales. También en esto les dieron gusto los jóvenes, y pasado el río, se encaminaron hacia otra parte, alejándose tres jornadas del Tanais hacia Levante, y tres de la laguna Meotis hacia el norte. Desde entonces las mujeres de los sármatas conservan las mismas costumbres, van de caza con sus maridos, y también sin ellos, y visten el mismo traje que los hombres. Es por eso que los sármatas hablaban la lengua de los escitas, aunque corrompida y llena de solecismos, debido a que las amazonas no la aprendieron con perfección. Los sármatas eran una nación salvaje, sin civilizar, proclive a la guerra por naturaleza, y famosos por tatuar sus cuerpos, para parecer aún más terribles en el campo de batalla. Pero tenían una peculiaridad muy notable para la época, y es que sus mujeres combatían junto a los hombres. Eran terribles con el lazo, que utilizaban para desmontar al jinete enemigo, y quedara indefenso. Y es que para la mujer sármata, era muy importante combatir, pues no podría perder la virginidad, hasta que no matara algún enemigo, y no dejaría de combatir hasta su boda, donde cambiaría el arco y el lazo, por una prole de pequeños bárbaros. Puede que por esta costumbre, exista la leyenda de que los sármatas, eran hijos de escitas y amazonas.